Yo tengo mi destino Yo con uno cabrero que en una besta me da un ataque Si lo arranco dos veces en el mismo día se le aletape Cuando le agarro el freno no veo ruido que hace el pepino Mi moto es más antigua que los pelados que se da el tiro Me la quiso rodar, uno que me vio que yo la dejaba Aparcarme una plazoeta Salí corriendo partido y no le pegué la ayuda a subirla a la furgoneta No te me pases de lista, que me tienes a contar No me quieras por ratito, que ya estoy en la zona No intentes ponerme trampa, que yo ya estoy en trampa No te voy a darme veneno No te voy a darme veneno No te voy a darme veneno, que ya me tienes venerado Mi prima Marijose que se ha apuntado en un club de un mes Ya nada más que va al restaurante fino Y no me arrollazo cuando se come un langostino Lo cojo despacito y lo vienes como mayonesa Me lo llevo a la boca y le paladeo bien la cabeza Luego le voy quitando todos los pelitos de su pirote Y retiro la piel para que la casca no se rompe Se le cayó el marisco y se agachó debajo la mesa Que por poco derrama el vino Y le dije Marijose es el pedaí, que está aquí botando de la cocina No te me pases de lista, que me tienes a contar No me quieras por ratito, que ya estoy en la zona Antes de ponerme trampa, que yo ya estoy en trampa No vaya a darme veneno No vaya a darme veneno No vaya a darme veneno, que ya me tienes venerado Paro papá Paro papá Paro papá